1597 la primera vez que se puso en escena romeo y julieta todos eran varones julieta también era varón era un niño que hacía el papel de mujer porque porque eso se decía eso quedaron en los griegos eso dijo aristóteles y eso se quedó hoy vamos a ver la clase de tragedia griega hoy vamos a ver cómo es que evoluciona el teatro hoy vamos a explicarte las características del teatro y la finalidad del teatro griego así que quédate bien muchachos vamos a explicarles lo que es tragedia griega para entender tragedia griega tienen que saber quién es el dios dionisio dionisio es hijo de zeus semele dionisio es quiere decir el nacido dos veces porque nace del muslo de zeus dionisio representa al dios de la fertilidad al dios del vino al dios de la lujuria no ahora en honor a dionisio es que se realizan las famosas dionisíacas que es una dionisíaca una dionisíaca es una fiesta donde se bailaba se tomaba se cantaba en el siglo 6 antes de cristo se realizaban las famosas dionisíacas en honor al dios dionisio por todos los alimentos que le ha dado no ahora bien ese de este ritual llamado dionisíaca es que aparece el teatro veces imagen de ahí nace el teatro como mire esa imagen en el centro notas en el centro nota que hay un espacio ahí se construía un pequeño altar donde se sacrificaba una cabra y metros más allá no sé si lo notas metros más allá se realizaba o se construía un templo en honor al dios dionisio ya se estaba preparando el espacio para lo que era el teatro qué sucede sucede que doce hombres vestidos de cabra y con cuernos no realizaban cantos realizaban ditirambos no de ahí el nombre de macho cabrío y de ahí el nombre de tragedia griega esos hombres que eran 12 que cantaban alrededor del dios dionisio de su representación no eran llamados machos cabríos por eso te dije que de ahí deriva la palabra tragedia tragedia se compone de tragos y odas tragos que quiere decir macho cabrío y odas ditirambos o cantos qué cosa era una tragedia canto realizado por los machos cabríos vamos bien 12 hombrecitos cantando alrededor del dios dionisio el coro el coro de esos 12 sale uno el primero que sale se llama o el primero que saca uno del coro se llama tespis tespis este hombre en el siglo 5 dijo vamos a ver qué pasa si saco uno del coro ahora tenemos un coro y a uno que responde este uno se va a llamar el primer actor aparece el primer actor hoy en día tú conoces pues que vas a una obra de teatro y encuentras un montón de actores verdad bueno te expliqué ahora cómo nace el primer actor por tespis tespis saca el primer actor pero no se llamó primer actor en ese tiempo en ese tiempo se llamó hipócrita o hipócrita hipo que quiere decir máscara y kratos perdón este grites que quiere decir el que responde o sea el que responde detrás de la máscara de ahí también va y tiene el significado de la palabra hipócrita hipócrita en algunos libros también lo ponen con el nombre de corifeo porque éste es el primer actor mira acá y comienza a dirigir el coro antes aquí las historias no se representaban no se actuaba las historias solamente se contaba éste podría estar narrando algo y éste preguntaba ese era todo el teatro hasta que en el siglo 5 aparece el gobernador pisistrato y le dice a tespis oye haz que esto crezca es interesante que crezca el teatro y tespis va a crear por ejemplo los coturnos no que son tacos enormes para que la persona el actor pueda tener una mayor proyección tespis también va a llevar con su carromato el teatro a varios lugares ya no va a ser como un ritual en un espacio sino que va a ser llevado por varios varias zonas varios pueblos y con el paso del tiempo a pisistrato le gusta esto del teatro y lo que hace es formalizarlo a tal punto que el teatro se vuelve un atractivo muy bueno y pisistrato dice bien vamos a hacer concursos y a partir de ese momento el siglo 5 se hacen concursos de tragedia griega donde va a participar sofocles eurípides no el mismo tespis esquilo entre otros van a participar bien el coro el primer actor y luego aparece una serie de de trágicos que van a agrega algo al teatro pero así es como nace el teatro un coro uno luego aparece otro actor creado por esquilo luego aparece un tercer actor creado por sofocles y así van a aparecer más actores y con sofocles ya el teatro comienza a actuarse espero que en este pequeño videito hayas entendido cómo es que nace el teatro en el siguiente vídeo vamos a explicarte un poco de las características vamos a explicarte un poco de los representantes y luego vamos a hacer edipo rey